Este es un breve de la Vega Noticias. 31 de agosto de 1979, el huracán David azotó la República Dominicana causando graves daños. Fue catastrófico el saldo dejado por el ciclón categoría 5. En gran parte de la geografía se repitió el panorama. Cientos de muertos, árboles derribados, casas destelladas, negocios afectados, puentes rotos, zonas inundadas, sembradíos arrasados, millares de damnificados y los servicios de electricidad y telefonía colapsados. En Santo Domingo, el malecón fue una zona muy afectada por su proximidad al mar Caribe. Allí se destruyó parte del pavimento, gruesos bancos de cemento fueron derribados y arrojados a la vía por efectos del viento y la mayoría de los restaurantes sufrieron daños. Viejos almendros y otros árboles fueron arrasados de raíz. En Santo Domingo, el malecón fue una zona muy afectada por su proximidad al mar Caribe. Allí se destruyó parte del pavimento, gruesos bancos de cemento fueron levantados y arrojados a la vía por efectos del viento y la mayoría de los restaurantes sufrieron daños. Viejos almendros y otros árboles fueron arrasados de raíz. La Vega Noticias, para estar realmente informado.